Andamos compriendo 30 euros Mi esposo me dice Pará de técnica al vivero ¿Qué creen que dije? ¡Qué gordas, miren! ¡Miren qué bonito! Se aplastó la maceta y se arrancó un pedazo Aquí está el paquete Y pésale, digo ¡Qué raro! ¿Y quién será? No sé quién es ¡Miren! ¡Otra sorpresa de cumpleaños! ¡Hola, soy Jackie! ¡Bienvenidos a mi vida suculenta! ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Les cuento que esta preciosura Es suculenta Hoy anda de cumpleaños Andamos cumpliendo 37 primaveras Así que vamos a ir a celebrar A comer un poquito De paso les voy a enseñar algunos regalos suculenteros Que me hicieron unas amigas Voy a ver qué más temas de plantiles Vienen en el camino el día de hoy Así que acompáñenme A disfrutar un barrio Y a ver algunas cositas Esta parte está bonita ¡Linda! ¡La Antigua! ¡La amo! Bienvenidos a la Antigua, chicos Antigua Guatemala Es uno de mis lugares favoritos que amo ¡Amo! ¡Amo! Es una ciudad colonial Y mi esposo me trae aquí Es un lindo lugar Miren qué hermoso Miren aquí todo lleno de plantitas Y es el árbol que está colgando ahí en el aire tan lindo Y esta es la parte de afuera Que está lleno de plantas Lleno de plantas Es hermoso Miren esos agaves que están por ahí En la entrada también había Unos agaves Miren esos helechos tan hermosos Parecen prehistóricos Miren estos tan peludos ¡Qué lindos! Miren eso que se enrolla ahí ¡Lindos! Después de estos helechos prehistóricos Estos son los agaves que les digo que estaban en la entrada Miren qué belleza ¡Ay no! ¡Qué lindo se mira! Aquí estaba sentada yo Donde me cantaron el happy verde Y la fuente Miren qué hermoso Ese lugar es precioso Miren esto qué creativo Qué bonito ¡Ay qué hermoso! Me encanta Miren qué lindo ¡Ay qué belleza! Bueno y acá en la entrada Hay un museo con varias cosas De la época de los mayas Miren esto qué bonito ¡Qué bonitas! Y aquí hay unas obras de arte ¿Vean? Hay unas obras de arte Y aquí está todo el vacío por donde veníamos Mi esposo me dice Para de técnica al vivero ¿Qué creen que dije? ¡Ay! Voy a ver qué encuentro Por lo pronto me voy a llevar unas pascuas Miren esa bici ¡Qué bonita! ¡Veja a ver qué encuentro! ¡Miren! Colitas de burro Te las voy a enseñar y les voy a enseñar algunas plantitas ¡Ay! ¡Qué emoción! Miren Miren qué cosas más bonitas Miren qué cosas más enormes Miren No voy a caminar mucho Si no me voy a ganar de lodo Mis piecitos Pero miren qué montón de 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 ¡Ay! ¡Qué bonitas! Y como ustedes en Instagram votaron ¡Ay! Miren qué bonito los cactus Ustedes en Instagram votaron por La cola de De burro Miren No voy a llevar unas mis canastas ¡Qué gordas! Miren What? Gordísimas Miren esta cosa tan enorme What, qué preciosuras Miren bien lindas Súper, súper florecidas Y eso que aquí donde llorando el clima es bien húmedo Miren qué enorme esta What, qué belleza Bueno, aquí están las pascuas Que si yo sí o sí llevo a mi casa Miren qué preciosas Están bien bonitas Miren qué lindo Cómo eran para tener tan hermoso y florecido Las plantitas Aquí fue donde compré la Que les había dicho que compré la imbricata Que parecía repollo Aquí fue Miren este mar de plantitas De suculentis Aquí era donde yo me volvía loca Comprando y comprando, comprando plantas Pero ya estamos agarrando la cordura Les digo Solo les enseño para que tengan un tapo de ojo Pero sí, yo ya Ya estoy Pues tranquilizándome En mis compritas Ahorita vine a ver mis pascuas Porque eso sí lo compro cada año Aunque intento Aunque intento Pues tenerlas vivas Varios meses Pero no he logrado Vamos a ir por el tercer intento Miren qué bonito Uy, qué belleza Y aquí están felices Porque están a la intemperie Miren esos colores Que tienen Elegance Las perles De aquí son mis perles Fred Ives La cetosa La crece La falcata Aquí están las gorditas Y hermosas Ya regresamos Hay un calorazo El día está bien lindo Yo quería que mi cumpleaños Fuera así bonito Soleado y todo Ya aquí están las cositas Miren ya lo bajó todo Mi esposa Les voy a enseñar el detalle Por cierto Estos zapatitos Fueron un regalo de mi nena Ayer me llevaron De compras Y miren Tan linda Uy Entre mi esposa y ella Pues claro Bueno Yo no sé Les decía en Instagram Cuando venimos Que no sé por qué Es tan difícil Transportar Y trasplantar A estos gordos Honestamente Tengo miedo De 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 trasplantarlos Porque son súper delicados Miren Y cabales Los aplastó la maceta Y se arrancó un pedazo Miren Aquí está Lo bueno de estos Que se reproduce Y se pega fácil Pero yo lo quería Que colgara Así que Tengo que tener cuidado De cómo Los voy a Los voy a A poner Y dónde Y cómo Miren Aquí también Ve Uy Pobrecita Y dónde habrá quedado El pedazo Dos Bueno Ya les saldrán Más cabecitas Esto Lo quiero Para un espacio En Instagram Botaron Para poner Unas canastitas Y me dijeron Que pusiera Colas de burro Pero honestamente Con las que tenía No las iba a llenar Así que Me compré Estas canastitas Este mes De verdad De mi cumple No compré Sucus Pero Pero bueno Miren Compré Esta macetita De piedra Que me fascina Para poner Las Que me hacen Me hacen falta Plantar Que decapité Hace unos días Y quiero hacer Un macetón Así bien bonito Bien Bien chilerón Esta la pidió Mi nena Miren Aguanten Ahora Mi nena Y mi esposo Se compró En el vivero Pueden creer Ustedes eso Miren Qué lindas Espero que ahora Tenga suerte Porque Se me han muerto Estas hermosas Tal vez ahora Que es de mi nena Y aguanta más Mis pascuas Compré Cuatro Mi esposo Se compró Este arbusto Que quiere poner En el balcón De su oficina Y este arbolito Que también Lo quiere poner En el balcón De la oficina Así que Ay Está bien bonito Este gordo Y huele Delicioso Bueno Compramos Más once vierias Porque nunca Hacen falta Compramos Estas dos Y Compré Esta piedra Esta piedra Que mi esposo Quería que los Arbolitos Estuvieran Piedra decorativa Blanca Así que Compramos Este costal Y Básicamente Estas fueron Las compritas Del higiero La verdad Es que Veníamos súper rápido Porque Él tenía una reunión Bueno Reunión Así que Tuvimos que Venirnos Corriendo Volados Si no había Seguido Gastando más No Les digo Si me he calmado Bastante con las compras Ya no compro Como antes Pero Esas 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 colitas De burro Así las venía buscando Desde hace rato Así que Ya las tengo Que feliz Ya Les cuento Que en la mañana Que me fui a desayunar Con mi esposo Me llamaron De garita Para decirme Miren le traemos Un paquete Y yo Que raro Yo no estoy esperando Nada En fin Mira mi esposo Lo conociste A ese señor Porque venía A parte de un señor Y yo Sabe La cosa es que Me dijo Mira si trae tus datos Déjalo entrar Entonces lo dejé Le dije Déjemelo ahí En el garage Y así quedó Ahorita que yo regresé A la casa Le digo Mira aquí está el paquete Y pésale Digo Que raro Y quién será No sé quién es Y me dice Mira si quieres Espérate Y abrilo con cuidado Porque no sabemos Que pueden ser Y se lo mandé A mis amigas A su culo Y le digo Miren ustedes Conocen a este señor Porque me mandaron Este paquete Y les conté Todo el asunto Y hasta me asusté Le dije Ay no yo lo voy a abrir Hasta que esté mi esposo Porque si no saben Y que viene ahí adentro Y me dicen Sorpresa Ya llegó el paquete Y yo Ay no Patujas Así hicimos aquí En Guatepatujas Así que me dieron Tanto que me querían sorprender Que me dieron un susto Ahorita vamos a abrirlo Aquí está el paquete Y lo ando abriendo Miren Dice frágil Ahorita lo vamos a abrir Pero si pesa Si pesa Si pesa Si pesa Es que como No me mando Puesto Voy a ponerlo A ver si puedo abrirlo Ay Vienen muchas cositas Espere Me voy a poner el trípode Bueno Vamos a ver Este es Este es el ¿Qué ven aquí? Solo papel Ay Una macetita Que estoy segura Ay No puedo Verlo Ay Qué hermosura Miren Ay Qué belleza Mira Mira Qué hermosas Ay No Qué lindas Ay Gracias De verdad Que me sorprendieron Mucho Vamos a ver Ay No Qué especiales Ay Qué lindas Miren Qué belleza Ay Muchas gracias Y cabal Ando buscando Macetitas cuadradas Porque me encanta Cómo se ven Y cómo van Ay Qué especiales De verdad Que hoy sí Me Mega Mega Sorprendieron Y les voy a enseñar Unas Unas Supos Que también Me dieron Ellas Miren Qué lindas Ay Gracias Chicas Ay Están Enmuyas Y quiere ver Qué pongo Aquí Hola Chicos Miren Acá estoy Con Diana Miren Otra sorpresa De cumpleaños Estoy tan feliz Gracias Diana Y es de Ecopots Ahí les voy a dejar Su Su página Para que la vayan A visitar A Instagram Tienen unas cosas Bien lindas Trabajo A macetas De todo tipo Bien Bueno Diferente a lo que yo he visto Y de verdad Vayan a darle mucho amor Y miren qué lindo Díganme si quieren verlo En un video de YouTube En un reel Así que Yo feliz de la vida Gracias Que te hagan la vista Tan linda Gracias Hasta el cumpleaños Gracias Bye Bye Sí Buenas señor Siempre guste de mi tiche Miren ya están ahí mis pascuas Les voy a enseñar aquí Otras abajo Hermosas Les pego al solecito también Y bueno Miren pues Ya saqué La maceta de madera Con mi letra Ay no puedo Con esto Es tan hermoso Miren qué bonita Qué hermosa Estoy Estaba entre que si la limaba La lijaba Para que quedara de color Del color natural En la madera Para que combinara bien Con Con todo lo que tenga En el jardín O Aprovechar el barniz Para que retenga la humedad Aunque la voy a Le voy a poner acá Plástico ¿Verdad? Pero Creo que la voy a terminar Para terminar pintando De blanco En el exterior Y ya luego plantamos Las sucos Yo en Instagram Hice una pregunta Que si querían verlo En un video de YouTube En Instagram En Reels Pero ganó Reels Así que Por ahí les voy a estar Enseñando cómo queda Y este fue El otro regalito De Copots Que venía en la bolsita Muchas gracias Diana Miren Ellos también trabajan Macetas En 3D Y esto es lo que Ella me trajo Porque Pensando en Estilo vintage ¿Les gusta este señor Mami? ¿Aprobado por la coffee? Entonces ando pensando Qué plantita Estoy Creo Como es colochito Creo que voy a ponerle Una jaguartia Fíjense Para que parezca Que es parte de su cabello ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Ahorita les voy a enseñar ¿Cuál podría ser? Esta Miren Esta es la que estoy pensando Ponerle Para que simule Los colochitos ¿Qué dicen? Podría ser ¿Verdad? Miren Algo así se vería Para que simule La continuación De los colochos Así que Déjenme en los comentarios Qué les parecería Si ponemos a esta Hermosita Y Bueno ¿Quién quita? Y tal vez La cambiamos de una vez No sé ¿Me acompañan? Bueno Ya me traje Mi bandejita Aquí en las gradas Rapidito Aprovechando el sol Vamos a ver Si cabe Honestamente Vamos a ver Si cabe Y Yo creo que sí Creo que va a quedar Bonita esta Hermosita Eso sí Creo que va a quedar Un poco apretada Pero Vamos a intentar Ay miren Qué linda Hermosas raíces Miren Las raíces De las jabortias Son una de mis favoritas Estas son las semiformes Jabortias semiformes Bar obtusa Ay no cabe Qué hacemos No la quiero No la quiero desarmar Creo que voy a tener que poner otra Porque aquí no me cabe No me cabe Esta hermosa No Definitivamente Vamos a tener que buscar otra Porque no quiero No la quiero desarmar Porque está muy feliz Ahí Y creo que va a quedar Muy justa Bueno chicos Ya se acabó el cumpleaños Tristemente No sé por qué los cumpleaños No duran mucho Pero también les quería enseñar Miren Estas plantitas Que me regalaron Mis amigas Oculovers También Es un sedunzi Porosano Y una Pachillería rubidona Te les voy a enseñar De cerquita Miren Estas cosas Están bonitas Ya les quiero buscar Sus macetitas Hermosas De verdad Muchas gracias Por tanto cariño Que recibí el día de hoy Y vamos a ver Cómo quedan Estas gorritas Tal vez me acompañen A plantarlas Y bueno Por el día de hoy Ya me despido Porque ya no voy Miren 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 Esta cara Qué cara Voy a alcanzar Si voy a acelerar Sí que canso Sí que canso Así que ya les estoy enseñando Cómo quedan Estas gorritas Bueno chicos Acá les dejo la vista De algunos regalitos Sucolenteros Que recibí ese día Muchas gracias A mi esposo Por consentirme Llevarme al vivero Comprar plantitas Y a ustedes Por todos los mensajitos Que me dieron En Instagram No olviden suscribirse Los quiero Bye